Gran vigilia de guerra espiritual levantando vallados este jueves 24 de marzo de 9 de la noche a 6 de la mañana en el bajo techo del complejo deportivo en los cánticos los principales ministerios de adoración de esta ciudad y con el poderoso mensaje de la palabra la evangelista Juliana Ferrera Si alguien merece el premio Nobel se llama Jesús Y el pastor Juan Carlos Jardigan Aunque el agua esté en el cuello el maestro se está mojando contigo Ven y se parte de la historia invita la confraternidad de iglesias evangélicas de San Pedro de Macorís y este canal